Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. A continuación, buenos días, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Y logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Sí, profesora. Vamos a continuar desarrollando el área de resolvimiento matemático. El tema que vamos a aprender el día de hoy referido a problema con edades. Vamos a dar a conocer a qué se refiere problema con edades. Sí logran visualizar. Les estaba diciendo que en este tipo de problemas las cantidades que se calculan son edades, tomando en cuenta los tiempos en que se presentan. Puede ser en el tiempo presente, pasado, futuro. Y las personas que intervienen, tomando en cuenta el número de personas que van a intervenir. Ahora, acá en los tipos de problemas vamos a tener, o sea, un tipo 1 cuando intervienen la edad de una persona. Veamos a continuación, ¿no? Veamos a continuación, ¿no? El ejemplo. Si hoy dice, ¿no? Tengo 25 años. ¿Qué edad tenía hace 5 años? ¿Y cuántos años cumpliré dentro de 10 años? Y lo que vamos a hacer para la resolución, vamos a tener en cuenta esta tabla, ¿no? Como es una sola persona, bueno, se va a ir considerando. Pues cuando dice, si hoy tengo, se está refiriendo a la persona yo, ¿no? Y también los tiempos pasados, ¿no? Presente y futuro. Si nos está diciendo, si hoy tengo 25 años, se está refiriendo en el tiempo presente que tiene 25 años, ¿no? De los cuales también nos están dando a conocer que hace 5 años quiere decir, pues, que vamos a tener que restar, ¿no? Del tiempo presente hacia el tiempo pasado, menos 5 años. Y va a ser, pues, no hay en este caso 25 años, menos 5 años va a salir 20 años, ¿no? Sí, 20, ¿no? Sí, 20. Sí, muy bien, 20. A continuación, ¿no? Nos dice si, ¿cuántos años cumpliré dentro de 10 años? Que es lo que vamos a hacer, ¿no? Del tiempo presente, vamos a ir hacia el tiempo futuro, se va a tener que sumar más 10 años, ¿no? Entonces, en este caso, se va a sumar 25 años más 10 años, se lo va a tener 35. Ajá, entonces vamos a indicar en la respuesta, ¿no? Que hace 5 años tenía 20 años y dentro de 10 años tendré 35 años. De esa manera es lo que se va sacando cuando se va considerando la edad, ¿no? De una sola persona. Pero nunca olvidar, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Utilizar la tabla para poder desarrollar, ¿no? Lo más sencillo, más fácil y poder indicarlo de acuerdo a la pregunta que se nos esté indicando. Pero un momento. Bueno, vamos a continuar Otro tipo de problema En este caso vamos a tener ya el tipo 2 Cuando intervienen Las edades de 2 o más personas Para este tipo de problemas Se aconseja trabajar Empleando un cuadro de doble entrada Por el lado vertical Se ubican las personas Y en el lado horizontal Se van a tener que ubicar los tiempos Y vamos a ver a continuación Esa tabla que nos dice Posa expresiones y el esquema Para resolver problemas Cuando intervienen 2 o más personas ¿No? Como ahí indicaba ¿No? En el lado vertical ¿No? Se van a tener que ubicar Acá está el lado vertical Se refiere a esta parte ¿No? Van a estar las personas Yo, tú, él, etc. ¿No? Y en el lado horizontal Vamos a tener el tiempo ¿No? El tiempo pasado Presente y futuro Y para cada uno de ellos Y tener en cuenta ¿No? Las palabras que pueda ir Indicando en el problema O sea, puede decir Yo tenía ¿No? O yo tengo Entonces Yo tendré Esas palabras Que acabo de ir indicando Por ejemplo Si dices Tenía Se refiere al tiempo pasado ¿No? Tengo Ah, entonces se refiere En el tiempo presente Yo tendré Se está refiriendo En el tiempo futuro ¿No? Otro Si tú tenías Dice ¿No? Entonces tú tenías Tú tienes Tú tendrás Hay que saber ubicarlos ¿No? Si va a ser en tiempo pasado Presente o futuro ¿No? Esas palabras ¿No? Y por algo Está indicándolo ¿No? En cada uno de ellos ¿No? Si yo digo Tú tenías Se está refiriendo El tiempo pasado Tú tienes El tiempo presente Tú tendrás El tiempo justo Otro Él tenía ¿No? El tiempo pasado Él tiene El tiempo presente Él tendrá El tiempo Futuro ¿No? Y así Va a haber Pues quizás Preguntas Que nos puedan Ir indicando ¿No? Más que todo En las palabras ¿No? Que se puedan ir indicando Y de esa manera Pues ir ubicando ¿No? Para lo más probable De las personas Van a ser Quizás pueden ser Uno Dos O hasta tres Personas ¿No? Por eso estoy mostrándoles Ese esquema Un momento Vamos a continuar En este caso ¿No? Vamos a dar a conocer Un ejemplo ¿No? Con lo que Hemos estado viendo Ya que va a ir Pues quizás Apareciendo Dos personas O pueden ser Tres personas ¿No? Y para ello Pues se va a tener Que utilizar La tabla De doble entrada ¿No? Acá bueno Tenemos el ejemplo Nos dice Cuando Raúl Tenía cuatro años Dice que Rosita Tenía diez años Si actualmente Dice Sus edades Suman treinta y cuatro años ¿Cuántos años Tiene Rosita? Veamos en la resolución Y nunca olvidarnos ¿No? De realizar Esa tabla De doble entrada ¿No? En este caso De manera horizontal Se está ubicando El tiempo ¿No? El tiempo pasado Presente y futuro Y lo que es En forma vertical Va a estar las personas ¿No? Que tenemos Que es Raúl Y Rosita Luego pues Vamos a ir completando De acuerdo A lo que nos indica ¿No? Por ejemplo En primer lugar ¿No? Por ejemplo Nos dice Cuando Raúl Tenía cuatro años ¿No? Por ejemplo O sea Del tiempo presente Que estamos ¿No? Para ir retrocediendo No sabemos Cuántos años Se está retrocediendo Y ahí es lo que Nos indica Que tenía cuatro años Raúl Y se tenía cuatro años ¿No? Y otro nos dice Que Rosita Tenía diez años Y ahí está ¿No? Ahí va apareciendo ¿No? Lo que tenía Raúl Y lo que tenía Rosita Si actualmente Dice Sus edades Suman Treinta y cuatro años Bueno Con eso Lo que nos indica No podemos realizar nada Lo que vamos a hacer A continuación Si hemos ¿No? Hemos retrocedido X años ¿No? Para poder ir Al tiempo presente Lo que vamos a hacer Es sumarle Más X años ¿No? Vamos a tener Que sumar Y para ello Pues nos va a salir ¿No? Lo que es Raúl Cuatro más X Y lo que es Rosita Diez más X Y así Hemos ido ya Completando Nuestra tabla ¿No? Ahora sí Vamos a tener Que volver A leer Lo que nos dice Nuestro problema En esta parte Dice Si actualmente Sus edades Suman Treinta y cuatro años ¿Qué quiere decir? Que nosotros Vamos a tener Que sumar Estas dos edades ¿No? Vamos a tener Que sumar Estas dos edades Y tiene que salir Treinta y cuatro años Entonces De la condición Del problema Lo que se hace Es sumar Cuatro más X No sumamos Luego más El que sigue De Rosita Que es Diez más X Ahí está Diez más X años Y ese es igual A treinta y cuatro A continuación Lo que vamos A realizar Es sumar ¿No? Variable Por ejemplo Acá tengo una variable Una variable Y ya tengo dos variables Que sería dos X ¿No? Y luego sumo los números Cuatro más diez Es catorce Y ese es igual A treinta y cuatro A continuación Lo que se ha realizado Es que este dos X Va a bajar Este treinta y cuatro Se va a restar Con el catorce Pues y sale Veinte A continuación ¿Qué hacemos? Este dos Que está multiplicando Va a pasar a dividir Al número veinte Que se va a dividir Veinte entre dos Eso sale Diez ¿No? ¿A quién? Pues X Es igual a Diez Luego ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Dice ¿Cuántos años Tiene Rosita? Entonces Se está refiriendo En el tiempo presente Lo que vamos a hacer Es que Rosita ¿No? Lo que la edad Que tiene es diez Más X Pero X nos ha salido Diez Por eso diez Más diez Ese es veinte años Ahora Raúl Es cuatro Más diez Que eso sale Catorce años ¿No? Pero lo que Como nos está preguntando De Rosita En ahí Pues nos está saliendo Veinte Años ¿No? Entonces Para ello Pues vamos a ir indicando Que esto Pues sería Nuestra respuesta No sé si Esté ahí Tuvieran alguna duda Con respecto A la solución De este ejemplo Profesora Yo no lo entiendo De lo que Dio la respuesta Sobre De Este Sumando Por X No lo No lo comprendo Yo en esa parte Profesora Por favor Me puede explicar Ya un momento Lo que tenemos No hay Lo que les decía Seguro que Han logrado Entender Hasta la solución ¿No? Que vamos a encontrar Que X Es Es igual a diez Eso lo que He desarrollado Quiere decir Pues es La cantidad De años ¿No? Si yo uno Retrocedo O quizás Si yo uno Aumento Pero como La pregunta Nos dice ¿Cuántos años Tiene Rosita? Se está Refiriendo Al tiempo Presente ¿No? Y en el tiempo Presente Estamos observando ¿No? En este caso O quizás Acá también Tienen alguna duda ¿No? En el ejercicio O este ejemplo Lo que nos dice Al inicio Primer lugar Es que Nos dice Que Raúl Tenía cuatro años ¿No? Entonces va Considerando De esos cuatro años Luego dice Que Rosita Tenía diez años Ahí está Diez años Lo que se ha Realizado ¿No? En este caso Por ejemplo Yo lo he ido Considerando Del tiempo Presente Para retroceder Al tiempo Pasado Pues va a tener Que pasar X años O puede ser También lo contrario Que quiere Cuando dice Ah se vaya a hacer Una resta Pero si yo voy Del tiempo Pasado ¿No? Las edades Que tiene Lo vamos a sumar También más X años ¿No? Puede ser Más X Más Y Más M Más N Cualquier letra Se puede ir Sumando ¿No? Entonces cada uno De ellos Vamos a tener Que hacer Pues cuatro Más X Y el otro Va a ser Diez más Y luego Lo que se ha Realizado Es que Ambos Nos está Diciendo Que ellos Dos ¿No? O sea que Actualmente Se refiere Al tiempo Presente Dice que Sus edades Suman Treinta y Cuatro Años ¿No? Entonces suponiendo Que el de Raúl Que valga Diez Entonces El de Rosita Va a tener Que valer Veinticuatro ¿No? Entonces Diez más Veinticuatro Eso sale Treinta y cuatro ¿No? Entonces para ello Lo que se ha Realizado es Sumar estos dos Se ha sumado Se ha desarrollado Esa ecuación Y nos está Saliendo Y nos está saliendo El valor De x Que es Diez años ¿No? Luego Lo que se ha Realizado Es que Para cada uno De ellos Saber Cuántos años Tiene Lo que Tenemos que Saber ¿No? Para lo cual Que acá Raúl Pues en este Caso Tiene Cuatro Más x Y x ¿Cuánto nos Ha salido? Nos salió Diez O sea Cuatro Más diez Eso pues Sería ¿Cuánto? Catorce Es lo que Se está Realizando ¿No? Acá por ejemplo Lo que se está Realizando Nada más Es poner T cuatro Más ¿No? Más diez Ese es Igual a Catorce ¿No? Abajo Por ejemplo Tengo Ya tengo Diez Y cuánto Vale X Vale Diez También ¿No? Entonces Diez Eso sale Veinte Y sumen Miren Hay que sumar Los dos Cuatro Más cero Cuatro Uno Más dos Tres Y justo Es lo que Nos dice Que suman Treinta y cuatro Anos ¿No? Y está cumpliendo Lo que quiere decir Que ese valor De X Que se ha encontrado Está bien Entonces Por lo tanto Lo único que nos ha quedado Lo que he realizado A continuación Es para cada uno De ellos He tenido Que ayer Lo que acabo de escribir Lo que acabo de escribir Que si hemos hecho Bien la operación Y que nos está saliendo Treinta y cuatro Anos Ya no sé si alguien tuviera duda Ya lo entendí Pero eso Ahora yo Ya Gracias Ya no Vamos a continuar Desarrollando Ejercicios de aplicación Uno No Dice Una madre Dice Que tiene Cuarenta años Y su hijo Diez La pregunta Dice ¿Cuántos años Debe de transcurrir Para que la edad De la madre Sea el triple Del hijo Y veamos En la resolución Igual manera No tenemos que hacer En la tabla De doble entrada No teniendo en cuenta El tiempo Por ejemplo Acá tan solo Se va a trabajar En el tiempo presente Y el tiempo futuro Ya no siempre Vamos a trabajar En los tres tiempos También podemos Ir desarrollando Tan solo En los dos tiempos ¿No? Y las personas Vamos a tener Lo que es la madre Y lo que es el Hijo ¿No? Porque no sabemos Pues cuáles son Sus nombres Lo único Que vamos a ir Considerando Como nos dice Una madre Y su hijo Entonces eso Nada más Poner ¿No? Madre Y lo que es el hijo Luego ¿No? Nos está diciendo Que una madre Tiene cuarenta años Se está refiriendo Que en el tiempo presente ¿No? Que la mamá Bueno Tiene cuarenta años ¿No? Y luego Pues y su hijo Dice que tiene diez Ahí está ¿No? Y acá La pregunta Nos dice Hasta acá Hasta este punto Ya está Completado Esta tabla ¿No? Pero todavía Nos falta Porque acá Dice la pregunta ¿Cuántos años Debe de transcurrir Para que la edad De la madre Sea el triple Del hijo Lo único Que ustedes Acá Tienen que hacer Es del tiempo presente Ir hacia el futuro ¿No? Entonces Eso nada más ¿Cuántos años? No sabemos ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues como si vamos Del tiempo presente Hacia el futuro Lo que se va a hacer La operación Es de la suma ¿No? Vamos a sumar Puede ser Más X Más A Más B Más Cualquier letra Pueden ir considerando Pero en minúscula ¿Ya? Del abecedario Luego ¿Qué hacemos? Lo que va diciéndonos Hay que dejarle Un momento Único que hay que hacer Es completar Acá la tabla ¿No? Entonces Acá En el de madre Va a ser 40 más X ¿No? Y luego del hijo Va a ser 10 más X Luego ¿No? De la condición Del problema Ahora sí Vamos a leer Nos dice ¿Qué cuántos años Debe de transcurrir Para que la edad De la madre ¿Cuál es la edad De la madre? Ahí está 40 más X Todo nos está hablando En el tiempo futuro Por eso se está Considerando 40 más X Sea El triple Cuando dice sea Se refiere al signo Igual ¿No? Igual a quien Triple Del hijo Triple Quiere decir Tres veces La edad Del hijo Del hijo ¿Cuánto es? Pues 10 más X Ahí está Ya está Ya he armado Mi ecuación Lo único Que nos va a quedar Es seguir Desarrollando ¿No? En este caso Este 40 más X Va a bajar Va a ser igual A quien A este Número 3 ¿No? Que tenemos Se va a tener Que multiplicar Con el 10 3 por 10 Eso es 30 ¿No? Luego ¿Qué hacemos? 3 por X 3X Luego ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pues 40 menos 30 Y eso va a ser igual A quien Este 3X Va a bajar Este más X Que está sumando Va a pasar Al otro lado A restar Que sería menos X Esta ecuación Por ejemplo Ya nosotros Tenemos que saber ¿No? Cómo se va a ir desarrollando Principalmente Un poco Que quizás Nos va a dificultar Es armar ¿No? Formar esa ecuación Ya hemos formado La ecuación Lo único que nos queda Es ir desarrollando ¿No? Paso por paso Para la solución Pues ¿Qué quiere decir? Que esa variable X Vamos a tratar De que esté solo ¿No? En este caso Por esto Vamos despejando ¿No? Ahora Este restando 40 menos 30 Menos 10 Y ese es igual Ahora 3X Menos X Es 2X Luego ¿Qué hago? Este 2 Que está multiplicando Va a pasar A dividir Que sería 10 entre 2 Y ese es igual A X Y luego 10 entre 2 Es 5 ¿No? Y ese es igual A X Y eso pues Sería la respuesta ¿Por qué? Quizás se pregunta Usted Es que acá Nos dice ¿Cuántos años Debe de transcurrir? ¿Y cuál es la cantidad De años Que debe de transcurrir? Pues nos estamos Y esto es pues La cantidad De años Si le hemos puesto Que es X Por eso Acá estoy indicando Que va a ser 5 ¿No? Entonces va a ser O si quieren Lo pueden decir Que tiene que transcurrir 5 años ¿No? ¿Para qué? Para que la edad De la madre Sea el triple Del hijo Es lo único Que pueden ir indicando ¿No? Por eso acá Yo he puesto Que esa sería La respuesta Que nos está pidiendo ¿No? ¿Cuántos años Tiene que transcurrir? Que tiene que ser 5 años ¿No? En ese caso Pasamos a otro ejercicio Nos dice Un padre Dice ¿A quién se le pregunta Por la edad De su hijo? Dice que Contesta Mi edad Es tres veces La de mi hijo Pero hace Diez años Sumaban Sesenta ¿Cuál es la edad Del hijo? Como dice la pregunta ¿No? Veamos en la resolución ¿No? Igual manera Hacer la tabla De doble entrada Los tiempos ¿No? En este caso Tiempo pasado Y tiempo presente ¿Ya? Luego las personas ¿No? Nos habla del padre Y nos habla del hijo Luego Acá nos dice Un padre Quien le pregunta La edad Y le contesta Dice Mi edad Es tres veces La de mi hijo ¿No? Se está refiriendo Su hijo Tiene pues En este caso En el tiempo presente X años ¿No? Y como dice Que es tres veces La edad De mi hijo O sea Tres veces Tres veces X ¿No? ¿Qué más dice? Pero hace diez años ¿Ya? Hasta ahí no más Primero vamos a completar La tabla Vamos a hacer Vamos a tener que restar Menos diez años ¿No? De lo que tenemos acá Entonces Completando acá Tendríamos En primer lugar Ponemos ese tres X Luego restamos Menos diez Igual manera Del hijo También vamos a ir Completando Que sería X menos diez Ahí sí Recién Van a hacer Lo que dice Sumaban Sesenta ¿Qué hacen? Van a sumar Tres X menos diez ¿No? Lo suman Más X menos diez Igual a sesenta ¿No? Esa es la condición Del problema Que se va a tener Que realizar Ahí está Tres X menos diez Más X menos diez Igual a sesenta Ahí está Ya hemos armado Nuestra ecuación Lo único que nos queda Es ir desarrollando Y encontrar ¿No? Cuánto vale X Después de eso De que hayan encontrado Cuánto vale X Lo que tienen que hacer Es leer ¿No? La pregunta Lo que dice Del problema ¿No? Ahora vamos a continuar Ahora De acá tenemos Tres X más X Sería cuatro X Luego tenemos Menos diez Menos diez ¿No? Como son signos iguales Lo que van a hacer Es sumar Diez más diez Veinte Como ambos tienen Ponemos acá Menos diez Y ese es igual ¿A cuánto? A sesenta Luego ¿No? Tenemos acá Cuatro X Ese es igual ¿A quién? A sesenta ¿No? Ahora acá tengo Menos veinte Va a pasar a sumar Más veinte Continuamos Cuatro X Va a ser igual ¿A quién? Sesenta Más veinte Ocho ¿Qué hacemos luego? Este cuatro Que está multiplicando Va a pasar al otro lado A dividir Sería ochenta Entre Cuatro Y ahí vamos teniendo Hemos multiplicado Por tres ¿No? Tres por veinte Que sería C ¿No? Ahí sí recién Sería la respuesta Pero en este caso Nos está preguntando Tan solo ¿Cuál es la edad Del hijo? Y eso pues Nos está saliendo Que es veinte Años Hay que tener Hay que tener en cuenta También ¿No? Si es que Estamos Como estamos Realizando Con edades Pues vamos a decir Acá en este caso Veinte Continuamos Con otro ejercicio Nos dice Tres ¿No? El quíntuplo De mi edad Disminuida En veinte Dice que es igual A sesenta y cinco Años ¿Cuál es mi edad? ¿No? Dice ahí Veamos en la resolución Nos dice Que de la condición Del problema Dice que se plantea ¿No? Acá nos dice El quíntuplo Nunca olvidarse Jóvenes Cuando les dice Quíntuplo Se está refiriendo Al Número Cinco Al número cinco De mi edad Bueno No sabemos Cuál es la edad ¿No? Y esta es la palabra De Se está refiriendo De la multiplicación Por eso acá Está junto acá Cinco x Disminuida Está refiriendo Menos ¿En quién? En veinte Por eso acá Estamos restando Menos veinte Es igual a Está refiriendo Al signo Igual a ¿Cuánto? Sesenta y cinco Ahí está Por eso se está planteando Cinco x Menos veinte Es igual a Sesenta y cinco Y cuando nos dice ¿Cuál es mi edad? Ah, su edad es x Entonces, ¿qué quiere decir? Que tan solo vamos a tener que ir desarrollando Y cuando encontremos el valor de x Eso es su edad Bueno, de la persona No sabemos qué persona será ¿No? Pero acá como nos habla tan solo De una sola persona Se está refiriendo tan solo A la persona y yo Ahí entonces desarrollamos Tenemos ahí cinco x ¿No? ¿Qué más sigue? Va a ser igual a Aquí en ese sesenta y cinco Va a bajar Ahora este menos veinte Que está restando Va a pasar al otro lado A suma Entonces continuamos Sería cinco x Ese es igual Sesenta y cinco Más veinte Es ochenta y cinco ¿Qué hacemos luego? Lo que vamos a hacer es ¿No? Esa x Va a bajar Ahora es ochenta y cinco Baja Ahora este cinco Que está multiplicando Va a pasar al otro lado A dividir Que sería ochenta y cincuenta y cinco Y eso es una división exacta Que x es igual a Diecisiete Entonces ¿No? En la respuesta Vamos a decir Que mi edad Es diecisiete Años Si se dan cuenta Es muy similares ¿No? A los ejercicios anteriores Que estamos desarrollando Seguir el procedimiento De esa ecuación ¿No? Principalmente Es armar ¿No? La ecuación Y Ya ahí volver a leer ¿No? La pregunta que indica Y luego Puedes dar la respuesta Vamos a continuar Vamos a continuar Con la solución De otro ejercicio Nos indica La ejercicio cuatro ¿No? Nos dice Que cuatro veces La edad Que tendré Dentro de diez años Menos Tres veces La edad Que tenía Hace cinco años Resulta Resulta el doble De mi edad Actual ¿Cuánto me falta Para cumplir Sesenta años? Para hacer En la resolución Igual manera Nunca olvidarnos Hay que tener Que hacer La tabla ¿No? En primer lugar Lo que nos van Hablando ¿No? Si nos dice Dentro Si nos dice Hace ¿No? Por ejemplo Acá nos dice Dentro de diez años Otro Que nos habla Hace cinco años ¿No? Entonces Yo Cuando pongo Yo ¿No? Sentía la persona En el tiempo pasado Presente y futuro En el primer lugar ¿No? Tenemos que ir Considerando El tiempo presente Que sería X años ¿No? Primero Jóvenes O sea La estrategia De poder desarrollar ¿No? Los ejercicios Lo que tienen Que hacer Es en primer lugar Si les dice La palabra Dentro O hace ¿No? Hace tantos años Eso es lo primero Que tienen que observar ¿No? Y aparte También saber Cuántas personas Esto se está Teniendo Que Participarlo En Para ese ejercicio En este caso Tenemos Solo una sola Persona Luego ¿No? Empezar En primer lugar Cuando hay dentro Y hace Empezar Completar En la tabla Lo que dice En el tiempo Que sea ¿No? Y tenemos Que es X años Porque no sabemos Cuántos años Tiene ¿No? Y como está Empezando Ahí dentro Y hace Por ejemplo En este caso Nos dice Hace cinco años Que hace La edad Que se está Teniendo ¿No? Vamos a tener Que restar Cinco años Y por eso Acá Es lo que Hacemos ¿No? Cuando uno Queremos saber Ah cuántos años Hemos tenido Hace cinco años ¿Qué es lo que Van a hacer La edad Que ustedes Tienen Van a tener Que restar Menos cinco años Y ahí va a salir Por eso acá Como no sabemos ¿No? Cuántos años Es en realidad Solo lo ponemos X menos cinco Ahora si queremos Saber Cuántos años Se va a tener Dentro de diez años Lo que hacemos Ya es sumar Por eso acá Se está poniendo X más Diez Después de haber Completado Esta tabla Lo que vamos A realizar ¿No? Ahora si Es volver A leer ¿No? Nuevamente El problema El ejercicio Y así Plantear Nuestra ecuación ¿No? Según el enunciado Planteamos Nos dice En primer lugar Cuatro veces No Cuatro veces La edad Que tendré Dentro de diez años Ahí está Cuatro veces Quiere decir Que cuatro Lo vamos a multiplicar Por la edad Que va a tener Dentro de diez años ¿Cuántas? Pues X más diez Ahí está X más diez ¿Qué más dice? Menos Tres veces Quiere decir Menos Tres Vamos a multiplicar Y la edad Y la edad Que tenía Hace cinco años Ah la edad Que tenía Hace cinco años ¿Cuánto es? Pues es X menos cinco Ahí está X menos cinco Y eso va a ser igual ¿No? Dice que resulta El doble De mi edad Actual Dice que resulta El doble De mi edad Actual ¿No? Entonces Eso va a ser igual Y dice que resulta El doble Cuando se refiere Igual al doble Doble Se refiere Al número dos ¿No? A la edad Actual ¿Cuánta es su edad Actual? Es X Por eso acá Se va poniendo Y ahí está Ya hemos armado Nuestra ecuación Lo único que nos va a quedar Es ir desarrollando En este caso Nunca olvidarnos Esto de acá Se multiplica ¿No? Cuatro por X Esto cuatro por diez Igual manera Acá tres por X Y Tres por C Multiplicamos Cuatro por X Sería cuatro X Multiplicamos Cuatro por diez Cuarenta ¿No? Acá sería Cuatro X Más Cuarenta Acá hay que tener Bastante cuidado ¿No? Cuando tenemos El signo negativo Antes ¿No? Hay que tener Bastante cuidado Y para ello ¿No? Hay que conocer Las leyes de signo Ya sé que quizás Algunos de ustedes Se acuerdan Lo que es Las leyes de signo No, las leyes de signo Esas leyes de signo Lo que vamos a tener en cuenta Es lo siguiente ¿No? Si yo multiplico el signo más Con el signo más Eso va a ser Signo más Si yo multiplico Signo menos Signo menos Eso me sale Positivo El signo más Si yo multiplico Signo más Eso Y con el signo menos Acá me va a salir Signo menos Si yo multiplico Signo negativo Con signo positivo Eso va a salir Signo Negativo Negativo Para que se recuerden Jóvenes Lo que tienen que tener En cuenta Es que cuando ustedes Multiplican signos Iguales Ya sea más por más O menos por menos Su resultado Les va a salir positivo Y si ustedes Multiplican signos Diferentes Que puede ser Más por menos O menos por más ¿No? Les sale su resultado Negativo ¿No? Y esto de acá Lo que acabo de escribir Vamos a utilizar acá ¿No? En esta parte Porque yo tengo acá Signo negativo Y acá yo tengo que multiplicar Con signo positivo Más por menos Buscamos Más por menos ¿Qué nos va a salir? Y aparte Como son signos diferentes Signos diferentes Salen negativo Ahí está Menos Ahora 3 por X Que sería 3X Ahora luego Lo que vamos a hacer Es multiplicar ¿No? En este caso ya El signo menos ¿No? Acá tengo signo menos Y acá tengo signo menos Menos por menos Ambos son signos iguales Ah, mi resultado Tiene que salir positivo Signo más Por eso acá se está poniendo Signo más Ahora 3 por 5 15 Y eso es igual a cuánto? A 2X Por eso les decía Tener bastante cuidado ¿No? Cuando tienen signo negativo Antes del paréntesis Porque a veces Lo va a modificar O lo va a cambiar De signo Y hay que tener Bastante cuidado En esa Luego tenemos 4X Menos 3X ¿No? O 4 menos 3 Es 1 Y Y como ambos Tiene variable X Le vamos a poner Tan solo variable X ¿Ya? Y delante de esta variable X Está a la unidad Ya no es necesario escribir Luego ¿Qué hacemos? Este 40 No le sumamos Más 15 En este caso Pues está saliendo ¿Cuánto? 55 Y eso es igual a cuánto? A 2X Luego ¿Qué hacemos? Esa variable X Que saca Vamos a llevarla Al otro lado ¿No? Que sería Pues 2X Menos X Eso nos sale X ¿No? Ahora este 55 Como está solo Va a bajar Por eso acá Nos está saliendo Que X Es igual a 55 Y esa es la edad Actual A nosotros Nos están diciendo ¿Cuánto me falta Para cumplir 60 años? O sea Piden ¿No? En este caso ¿No? La que tenemos La edad Que sería 60 ¿No? Menos 55 Y esa es igual ¿A cuánto? A 5 Entonces En la respuesta ¿Qué vamos a decir? Que me falta 5 años Para cumplir 60 años ¿No? Eso sería Pues en la respuesta ¿No? Que me falta 5 años Para cumplir 60 años Y eso es lo que Están preguntando Continuamos Con otro ejercicio Un momento Ahí tenemos El ejercicio 5 Nos dice Yo tengo El doble De tu edad Si mi edad Dentro de 5 años Es el triple De la edad Que tú tenías Hace 7 años ¿Qué edad tengo? ¿No? Veamos En la resolución Lo que vamos a hacer Es pues Utilizar ¿No? La tabla En este caso Pues las personas ¿No? Yo Tú Ahora en el Tiempo presente En este caso Anterior Que es pasado Y futuro ¿No? ¿Qué más? Acá Bueno Yo tengo el doble Esa parte No se hace Nada en la tabla Ahora dice Si mi edad Dentro de 5 años Si mi edad Dentro de 5 años Entonces ¿Qué quiere decir? Acá ¿No? Acá En primer lugar Si mi edad Dentro de 5 años Ahí está Y aparte Dice Yo tengo El doble De tu edad ¿No? O sea De Yo Cuando dice El doble De tu edad Entonces Su edad Es cuánto X años ¿No? Y el doble De su edad Acá está 2X Luego ¿No? Como nos habla De dentro De 5 años Lo que se hace Pues del tiempo Presente Hacia el tiempo Futuro Le vamos a tener Que Aumentar Más 5 años ¿No? Y ahí Lo que vamos A hacer Lo único ¿No? Hasta ahí Nada más Completamos Acá Que sería 2X ¿No? Cuando dice Yo En el tiempo Futuro Va a tener Que ser 2X Más 5 Ahora De lo que es Tu Igual manera ¿No? En primer lugar Ponemos X Luego ¿Qué hacemos? Le sumamos Más 5 X Más 5 Ya está Lo que nos falta Es completar En el tiempo Pasado ¿No? Y ahí Nos dice Hace 7 años Ah Entonces ¿Qué va a hacer? Vamos a tener Que restar Menos 7 ¿No? Entonces En este caso ¿Qué sería? En primer lugar Voy a poner 2X Y luego Lo resto Menos 7 años Ahí está Igual manera Es de Lo de Tu Vamos a poner X Y lo vamos A restar Menos 7 Ahí está Ya hemos Completado La tabla Ahora sí Nuevamente Lo que vamos A hacer Es volver A leer Desde esta Parte Dice Si mi edad Dentro de 5 años Es el triple De la edad Que tú tenías Hace 7 años ¿No? Entonces Con eso De ahí Recién Vamos a armar ¿No? Nuestro enunciado Planteamos Esa ecuación Ya Dice Si mi edad Dentro de 5 años ¿Cuál es su edad Dentro de 5 años? Se está Refiriendo A lo que es Yo Pues sería 2X Más 5 Ahí está 12X Más 5 Es el triple Es Se refiere Igual Igual al Triplet Se refiere El número 3 De la edad Que tú tenías Que tú tenías Se está Hablando Del tiempo Pasado ¿No? Hace 7 años Que sería X Más Ahí está X Más 7 Lo que hacemos ¿No? Ya a continuación Es desarrollar Pues ¿No? Este 3 Con X Se multiplica Este 3 Con el Menos 7 Se va a Multiplicar Que tendríamos A continuación Este 2X Más 5 Va a bajar No se hace nada Todavía Y eso va a ser Igual a ¿Qué? 3 por X 3X Ahora acá yo tengo Signo positivo Con signo negativo O sea signos Diferentes Les dije que era Signo negativo ¿No? Por eso acaba Menos Ahora 3 Por 7 21 Luego ¿Qué vamos a hacer? En este caso Al lado derecho Le he puesto ¿No? 3X Menos 25 Ahora este 5 Va a bajar Ahora este Menos 21 Que está restando Pasa al otro lado A sumar Que sería 5 Más 21 Y 5 Más 21 Sale 26 Ahora 3X Menos 2X O 3 Menos 2 1 Y va acompañado Con X ¿No? Como es 1 Ya no es necesario Escribir Y nos está saliendo Que X Es igual a 26 26 Pero Ya continuamos todavía Porque la pregunta Que dice ¿Qué edad tengo? Se está refiriendo A la persona Yo ¿Qué edad tengo yo? Como quien decir ¿No? Pero no está escrita Esa palabra Yo Lo debemos de sobreentender ¿Y cuál es su edad En el tiempo presente? Es el tiempo presente Es 2X ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues Yo tengo ¿Qué sería? Pues 2X Y eso va a ser igual A quien 2 multiplicado por X Que nos va a salir 26 Y ese es igual a ¿Cuánto? 52 52 2 por 26 Sale 52 Años Ahora En la respuesta Pues vamos a ir indicando Que es 52 Años ¿No? O si no Pues yo tengo 52 Años También Continuamos Con la solución De otro ejercicio Dice La edad De la tía De Luis Dice que actualmente Es el quíntuple De la edad Que tenía Hace 52 Años ¿Qué edad tiene La tía De Luis? ¿No? Veamos En la resolución Acá vamos a corregir Acá vamos a corregir Como nos habla La Atletía Ok Nos está hablando de tía, ¿no? Acá dice la edad de la tía de Luis, dice actualmente es el quíntuple de la edad, ¿no? Que tenía hace 52 años. O sea, se está hablando de la tía. Nos habla, por ejemplo, actualmente, bueno, no sabemos, o el tiempo presente no lo sabemos, que sería x, ¿no? En este caso, y como nos habla hace 52 años, se está refiriendo en el tiempo pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues menos 52 años se va a tener que restar. En este caso, ¿no? Vamos a tener x menos 52. A continuación, después de haber completado ya la tabla, lo que vamos a realizar es plantear, ¿no? El enunciado. Acá nos dice la edad de la tía de Luis actualmente, ¿no? Entonces, se refiere al tiempo presente. Acá está la edad de la tía de Luis, que sería x años. ¿Qué más nos dice? Es él. Cuando dice es, se está refiriendo al quíntuple, ¿no? Entonces, se refiere es, se refiere igual al quíntuple, se refiere al número 5, ¿no? Por eso está poniéndose ahí el número 5. Luego, ¿qué más sigue? De la edad que tenía hace 52 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, al tiempo pasado, x menos 52. Por eso, acá está x menos 52. Ya hemos planteado la ecuación. A continuación, lo que se realiza es la operación, ¿no? En este caso, que sería 5, ¿no? Por x, que sería 5x. Ahora, más por menos sería menos 5 por 52, sale 260. Ahora, esta x tan solo baja. Luego, lo que vamos a hacer es, la forma donde ustedes puedan llevar la variable, jóvenes, es observar, ¿no? Por ejemplo, acá de la variable, delante de la variable está el número 1 y delante de esta variable está el número 5. ¿Quién es mayor? Pues, 1 o 5. El mayor es 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta parte vamos a tener que llevar esta variable, ¿no? Y ahora, este menos 260 que está acá, va a irse al otro lado, al lado izquierdo, ¿no? Del signo igual. Ahí está 260. Va a ser igual aquí en este 5x baja. Ahora, que acá está sumando, va a pasar a restar, que sería 5x menos x. 5x menos x sale 4x, ¿no? Y tenemos 260, es igual a 4x. ¿Qué hacemos luego, jóvenes? ¿Qué hacemos luego, jóvenes? ¿Qué se hace luego, jóvenes? Se divide. Muy bien. Ese 4, ¿no? Que está multiplicando, va a tener que pasar al otro lado a dividir. ¿Qué sería 260 entre 4? ¿Y eso va a ser igual a 4? 65. 65. Y ahí nos sale, x es igual a 65. Ahora, después de haber encontrado, ¿no? Es el, en este caso, ¿no? La, lo que es el valor de x, lo que vamos a hacer es volver a leer lo que nos dice la pregunta. Nos dice, ¿qué edad tiene, ¿no? La tía de Luis. Lo único que nos está preguntando, nos está diciendo es, en el tiempo presente. Y el tiempo presente estamos teniendo en cuenta que es x años. Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando que la tía de Luis tiene 65 años. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda, jóvenes. No, profesora. Ya, entonces vamos a continuar. Voy a plantear otro, otro problema, pero es que ahí nomás está quedando. Para este caso sería un problema 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Voy a decir si la edad, si la edad. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 10. 8. 11. 19. 10. 8. 11. de la edad que él tuvo que él tuvo hace 12 años pregunta qué edad tiene qué edad tiene a Oli actualmente ¿qué edad tiene? nos dice la edad que tendrá Paulín dentro de 6 años es el cuádruple de la edad que tuvo hace 12 años ¿qué edad tiene Paulín actualmente? nos dice la pregunta lo que vamos a hacer jóvenes es en primer lugar pues no la tabla de doble entrada en este caso como nos está hablando tan solo de de Paulín entonces lo que vamos a hacer o tan solo de una sola persona lo que vamos a hacer es en este caso para hace 3 tiempos pasado presente y futuro y la persona que está después Paulín ¿qué edad tiene? y acá vamos a tener en cuenta en este caso por ejemplo nos dice hace 12 años o sea de acá en los 12 años y también dentro de 6 años o sea acá vamos a tener que sumar más 6 años en este caso por ejemplo que sea acá X y acá pues vamos a tener X menos 12 y acá X más 6 y de esa manera vamos completando la tabla después de haber completado la tabla lo que vamos a hacer es volver a leer ¿no? lo que nos dice el problema el dejar el problema y aparte para poder ir luego y volver a leer la pregunta ¿no? lo que hacemos es plantear ¿no? la ecuación en este caso nos dice si la edad que tendrá Paulín dice dentro de 6 años ¿cuánto va a ser? pues no va a ser X más 6 ¿no? entonces sería X más 6 hasta ahí ya estábamos ya indicando ahora dice es el cuádruple es él se está refiriendo al sin igual cuádruple se refiere al número 4 ¿qué más dice? de la edad que él tuvo hace 12 años ¿cuál es? pues su edad que ha tenido hace 12 años que sería en este caso X menos 12 ya está ya armado ya mi ecuación lo único que me queda es ir desarrollando en este caso voy a tener X más 6 ¿no? y eso va a ser igual a ¿quién? pues a 4 por X ahora el que sigue va a ser más por menos que sería menos 4 por 12 en este caso sería 48 ¿qué hacemos luego? este 6 va a bajar ahora ese menos 48 va a pasar al otro lado a sumar que sería más 48 y eso va a ser igual ¿no? 4 X menos X sumando 6 más 48 ¿no? en este caso vamos a tener 54 y eso va a ser igual ¿cuánto? a 3 X ¿qué hacemos luego? ahora ese 3 va a pasar a dividir que sería así 54 entre 3 ¿no? y eso es igual a ¿quién? pues a X 1 X y ahí vamos a decir pues que X va a ser igual a ¿cuánto? es una división exacta nos sale 18 y por lo tanto pues vamos a indicar o no la respuesta en este caso dice ¿qué edad tiene Pauline actualmente? ¿qué edad? pues es X entonces en nuestra respuesta vamos a decir ¿no? que Pauline tiene 18 años y así de esa manera se va planteando ¿no? y hemos encontrado la respuesta entonces vamos a decir Pauline tiene 18 años bueno jóvenes eso sería todo muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana hasta luego jóvenes hasta luego promesa